Bueno amigos, llegamos aquí al mercadito, vamos a tomarnos un licuado Aquí un licuado de plátano, buenos días Buenos días ¿Qué prefieren los licuados? 20 con una fruta y 22 con... Prepara el vino de plátano Ahí está Y con unos dos anjillos de gallina ¿De qué se acuerdan? Sí Aquí estamos en el mercadito, vamos a llenarnos un licuado de plátano Esto les hablaba, miren Las donas Por la seguridad Sí, por favor Las cucharadas de chocomil también Para que amarre De licuados, uno de los que se vete ¿En vaso o bolsa? En vaso En vaso Tienen vasos para llevar En bolsita de plástico Con un popote Pero vamos a tomárnoslo aquí en esta copa, miren Esto es un licuado ¿Segura? Y luego que acá hay como... De repente no hay como mosca Los que son los de gallina ¿Qué no ve que tiene vaso con este oro? Todo lo que son las dos de licuadora ¿Esto lo tienen? Sí, tienen pero menos Mucho Bueno amigos, disfrutar de un licuado Aquí en el mercadito de Jerez